Bueno y en otro tema, el ministro de Hacienda Ignacio Briones indicó que ya van más de 200.000 solicitudes para acceder al crédito estatal solidario a través de la página web del Servicio de Impuestos Internos. Un crédito que tiene 0% de interés y un año de gracia para comenzar a pagar. ¿Aún no sabe cómo y qué necesita para postular? Se lo explicamos en la siguiente nota. Es una medida inédita para una situación excepcional. El préstamo estatal solidario es una nueva alternativa que amplía la ayuda a quienes no han sido beneficiados con aportes en medio de la pandemia. En su segundo día de postulación a través de la web del Servicio de Impuestos Internos ya son más de 165.000 trabajadores dependientes, 19.000 trabajadores independientes y 8.100 empresarios individuales quienes han postulado al crédito. Pero si aún no sabe de qué se trata, se lo detallamos. Este préstamo está dirigido a trabajadores dependientes, independientes y empresarios individuales que hayan experimentado una caída del 30% de sus ingresos producto de la pandemia y compensará hasta un 70% de la caída de los ingresos y se otorgará hasta por cuatro meses con un monto mensual máximo de 650.000 pesos. Por ejemplo, si un trabajador el año pasado ganaba 900.000 pesos y ahora está ganando 300.000, le queda un diferencial de 600.000. Y el préstamo va a ser por el 70% de la disminución, o sea, 6% 42, eso significa que le correspondería un crédito de 420.000 pesos. No se cubre el 100% de la caída, se cubre hasta el 70% de la caída. Siempre se planteó en esos términos, así está refrendado, así lo leyeron ustedes, así lo votaron ustedes, y es correcto. Acá todos estamos haciendo un esfuerzo enorme con recursos fiscales que no caen de mar. Para acceder al crédito tiene que cumplir con los siguientes requisitos, acreditar una renta igual o mayor a 400.000 pesos durante el año 2019 y una reducción de ingresos del 30%. ¿Cómo se solicita? Los trabajadores dependientes y empresarios individuales deben hacerlo a partir del día 8 de cada mes y por hasta tres veces entre los meses de agosto y diciembre de este año. Mientras que los trabajadores independientes lo deben hacer mensualmente hasta tres veces, hasta el mes de noviembre. Y para ello, ¿cómo lo demuestran? O sea, tienen que haber emitido a lo menos tres boletas entre abril del 2019 y marzo del 2020, o a lo menos seis boletas entre abril del 2018 y marzo del 2020. ¿Cómo se paga este préstamo? Se pagarán cuatro cuotas y tendrá un año de gracia, correspondiendo el primer cobro anual a abril de 2022. Los tres siguientes pagos serán en 2023, 2024 y 2025. Lo cual es muy favorable respecto a lo que puede ser si estuviese un crédito de consumo. Por ejemplo, un crédito de consumo está entre el 20 y el 25% más menos de pagos de intereses anuales. Una tarjeta de crédito también anda de ese orden. Por lo tanto, cualquier persona que haya tenido una caída de ingresos importante durante este periodo y puede tener acceso a este financiamiento, claramente es mucho más favorable. Y atención, porque cualquier parte del préstamo que no haya sido pagada luego del año 2025 se condonará de inmediato. Bueno, y con esta información entonces de nuestros medios asociados CNN Chile, llegamos al final de la edición de hoy de UATV Noticias. Recordándoles que hoy día, como cada martes y jueves, Verónica Quiñenado y Álvaro Zadera estarán junto a usted con la edición intercultural de nuestro informativo. Con esa invitación entonces nos despedimos. Soy Eduardo Garancía y que tenga una excelente tarde. Chau, chau.